¿Qué es la Junta de Condominios? ¿Qué es la Junta de Condominios? ¿Qué es la Junta de Condominios? Entonces la ley pide que con la mayoría de votos se designe un administrador y esa misma comunidad de propietarios, esa misma asamblea, conociendo la oferta de servicio del administrador, porque debe conocer cuál es la oferta de servicio, es la que sabiendo cuál es la propuesta conceptual, técnica y económica de ese administrador, autoriza a la Junta de Condominios para que se celebre ese contrato. Y ese contrato debe ser notificado a la comunidad. Ellos todos tienen que enterarse bajo qué circunstancias se va a desarrollar esa prestación de servicio. La recomendación que nosotros siempre le hacemos a una comunidad que está en las puertas de elegir un administrador es que antes de la designación se pueda pasar la propuesta de servicio y las condiciones particulares de contratación en que va a ser llevado a cabo ese mandato, para que el día de la toma de decisión todos puedan conocer cuál es su contenido, cómo va a desarrollarse el mismo, cuál es su política de cobranza, cuál es la contraprestación del servicio, y si van a ver incrementos sucesivos, cada cuánto tiempo, los ajustes, cuáles son esas funciones que no va a desarrollar porque las van a escribir de la contratación, o cuáles son esas otras actividades que la comunidad requeriría como adicionales. Toda esa información debe ser del conocimiento de la comunidad de copropietarios y en esa acta de asamblea debe dejarse asentado, que se autoriza a la Junta del Condominio para la firma del contrato. Una vez que se ha firmado el contrato, por supuesto, hacerlo público y para toda la comunidad. Rosalba también, aparte de esta pregunta de los requisitos para celebrar un contrato con el administrador, quiere saber cuánto sería el porcentaje o cómo equivale el 33.33% de 18 apartamentos. Esa respuesta, Rosalba, no te la puedo dar a menos que yo pudiera ver cuál es el documento de condominio y cómo están asignadas las alícuotas. Recuerda que cuando nosotros sacamos un porcentaje de alícuotas, perdón, un porcentaje para la toma de una decisión, hay que ver, se toma por alícuotas. ¿Qué significa? Que si nosotros, si el Penthouse tiene una mayor asignación de alícuotas, su voto va a ser mayor que a lo mejor del apartamento tipo estudio que está en la planta baja. Entonces, si hay diferentes alícuotas, ese 33.33% se toma en proporción a las alícuotas asignadas a cada uno de ellos. Ahora, si tu inmueble conformado por 18 apartamentos tiene igualdad de alícuotas, cuando hablamos de la aprobación del 33.33%, es que seis apartamentos de esos 18 son los que tienen que aprobar para que pueda ser efectiva una moción o una propuesta. Entonces, en partes iguales, seis apartamentos corresponden al 33.33% de 18, pero si tienen alícuotas, tiene que ser, hay que sumar la totalidad y sacar ese porcentaje. Ese es un trabajo que sí te lo vamos a dejar a ti en este momento. Vamos entonces a responder el próximo caso en nuestro servicio público de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!